A la noche bailando, jugando, volando hasta el infinito Te mentí y así te digo Que solo ha sido un caprichito Te vi aquella noche en ese bar de Madrid Te invité a bailar, dijiste que sí Y todo se nos fue enredando Nos la pasamos tomando y celebrando Que te conocí Me rozaste y yo ya me rendí Y en el asombro de ese frenesí Que sentí bajo mi pecho Tenía el corazón desecho, eso creí Agitaste el sentimiento, los sentidos de este cuerpo Llevaste con un beso a la locura Solo fue cuestión de tiempo Se paró solito el tiempo y mi amargura Toda la noche bailando, sudando, volando hasta el infinito Te mentí y así te digo Que es más de lo que necesito Toda la noche besando, saciando, volando al espacio infinito Te mentí y así te digo Que solo ha sido un caprichito Oh no